Tuviste que esperar ¿Cómo voy a esperar ahora diciembre, con el alma partida en mil pedazos, qué forma injusta de acabar el año, yo a nadie en mi lugar, por Dios quisiera, con esta cesta de odio y desengaño. Cariño mío, que Navidad me espera, pienso ponerme hasta atrás, hasta atrás, corazón, hasta atrás, porque me encanta la última fila. Hasta atrás, para ver, por Dios, quién puede más, si tu ausencia, tu adiós al tequila. Tuviste que esperar hasta noviembre, si ya sabías que ibas a olvidarme, mejor lo hubieras hecho en septiembre. Pero elegiste bien para dejarme, qué forma injusta de acabar el año, yo a nadie en mi lugar, por Dios quisiera, con esta cesta de odio y desengaño. Cariño mío, que Navidad me espera, pienso ponerme hasta atrás, hasta atrás, corazón, hasta atrás. Porque me encanta la última fila, hasta atrás, para ver, por Dios, quién puede más, si tu ausencia, tu adiós al tequila. ¡Suscríbete al canal!